Vamos de oreja, vamos oreja escuchando el bocha, vamos bocha La gente en la obra escuchando el bocha carajo Vamos bocha carajo Saquen a ese perro Véseme hermano el bocha A ver barro peluño, barro peluño llegamos bucólicos Vamos el bocha hermano Véseme hermano el bocha Y se viene la otra Le va la segundita ¿Qué haces boluña? Mira, ese es Mano Martín ¿Qué es ese? Gochita Vamos bocha carajo Vamos oreja Vamos oreja Mi tierra no tiene coro ni tía de mi ganado